Un balance positivo fue el resultado de la Feria de Agosto, la Feria de Todos, que se desarrolló en el municipio de Ixmiquilpan, teniendo como sede tradicional la Unidad Deportiva, lugar emblemático de la festividad más representativa del Valle del Mezquital. Fueron más de 100.000 personas que disfrutaron de los conciertos, música viva, exposiciones, actividades culturales, deportivas, sociales, gastronómicas, lúdicas y religiosas. Más de nueve días de feria, del 11 al 20 de agosto de 2023, donde los habitantes del Valle del Mezquital y turistas disfrutaron de esta fiesta organizada por el gobierno que preside la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras, el comité organizador y la mayordomía del señor de Jalpan. Se trabajó con esfuerzo en un ambiente de paz y tranquilidad al rescatar el tejido social, así como mostrar que Ixmiquilpan es una tierra segura para los vacacionistas de todo el mundo, que pueden visitar y disfrutar de los destinos turísticos. Fue un saldo blanco durante los días de feria, donde la seguridad de las familias estuvo a cargo por las fuerzas del orden municipales, estatales y federales, quienes brindaron tranquilidad a los visitantes. Gracias al esfuerzo de la presidenta y el equipo de trabajo, se logró que el costo y acceso a la feria fuera de los más accesibles de la región y del estado de Hidalgo, el cual fue de 30 pesos en entrada general. Por primera vez se contemplaron 25 disciplinas en el deporte regional, se desarrollaron en diferentes sedes, en el centro del municipio, así como en escenarios naturales que mostraron la riqueza del corazón del Valle del Mezquital. Se rescataron espacios públicos que se dedicaron al arte, como la calle Santos de Goyado y el portal de los boleros, que se transformaron en galerías de arte al aire libre, gracias a la visión de la primera mujer en guiar los destinos de Xmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras. La feria de Xmiquilpan dio un fuerte impulso a los creadores, artistas, artesanos, cocineras y tradiciones que transformaron a Xmiquilpan en una meca donde florece el arte y la cultura originaria del pueblo Ñañú. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día